Gracias por ver el video. Silencio, 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 estamos en silencio. ¿Qué es esto? Vamos a empezar aquí un rato. No, básicamente esta látex que es flexible, cuando lo perturbo está vibrando. O sea, está haciendo esto, sube y baja, sube y baja, esto es una vibración. Solo, bueno, para que se vea el rato, verde sobre fondo verde, así, verde sobre fondo blanco. Cuando yo la perturbo por el ojalo y lo suelto, escucho una vibración. ¿Qué es la vibración? Es el movimiento del látex cuando intenta regresar a su posición inicial, pero la sobrepasa, regresa, la sobrepasa, regresa, sobrepasa, regresa, pero obviamente mucho más rápido que lo que lo estoy haciendo ahorita con la mano. Lo alcanzamos a ver, ese sube y baja, no, porque quizá sea más rápido que lo que nuestros ojos cuentan. ¿Qué es una vibración? ¿Qué es una vibración? Quizá algo similar a... ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un diente de león. Un diente de león. Un diente de león. Déjenme ver si puede. Tengo que mover un bufón. ¿Cómo me cambia la resolución? Según yo era un archivo de video, pero ahora resulta que es un archivo de video, que es un archivo de video, porque me engañó, me engañó el archivo de video. Acá está. Este sí es. Vamos a servirlo con este, porque nos permite... Nos permite manipularlo. ¿Qué es lo que estamos observando ahí, además de que estamos observando ahí? ¿Qué es lo que nos vemos? El mismo diente de león de hace un momento. De la cual era una imagen tija. No pasaba nada para mí. en particular en estos últimos vamos a regresar otra vez al principio aquí en esta parte vamos a quitar la pantalla tomemos el centro del diente de él regreso a la imagen de enfoque como si llevaban la mesa pero empezaba a hacer lo que está haciendo el diente de John oscilando y va de vuelta casi en los mismos puntos que en el cuadro anterior ¿qué está haciendo? está oscilando esta es una imagen de un video digital son aproximadamente 20 cuadros por segundo vamos a contarlos son 11 cuadros aproximadamente tarda medio segundo en lo que en moverse de un lado hacia el otro ¿por qué se estaría moviendo? ¿por qué creen que se estaría moviendo? vamos a ver algo más observen el paisaje ¿qué es lo que observan? también está moviendo esta hoja uno y más aquí está el siguiente cuadro el siguiente cuadro está en la siguiente marca uno está aquí uno está acá y se mueve en ese aparentemente en esa dirección más bien se mueve en dirección perpendicular al movimiento de del centro del centro del tiente de León ¿por qué se estaría moviendo? fue un día con algo de viento cuando iba a ir caminando la acera noté que estaba el viento y noté que había unos dientes de León había varios en el jardín junto al que iba yo caminando y observé que estaban haciendo eso ¿cómo se llama ese movimiento? es una oscilación es una oscilación igual que sería la oscilación de la el látex del globo que está así igual entonces están oscilando podemos decir que una vibración es lo mismo que una oscilación una oscilación en una vibración sería un movimiento rotitudinal en un eje con dirección definida pero en sentidos opuestos dependiente del tiempo dependiente del tiempo en un intervalo de tiempo la dirección es en un sentido y en otro intervalo de tiempo equivalente es en el sentido opuesto tiene límites bien definidos no tenemos un movimiento en el que de repente se mueva más y se mueva menos o sea una oscilación inicialmente vamos a decir homogénea entre límites definidos es una vibración es lo mismo que una oscilación voy a correrlo otra vez ¿se oye algo? no se oye nada a diferencia de es un video con áudito a diferencia del movimiento del látex del globo si era casado me escuchaba un pequeño sonido porque uno si produce sonido y el otro no parece que esto estuviera relacionado con 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 déjenme hacer más grande la ventana a diferencia de vamos a poner este o este ¿qué nos observan en cada una de estas oscilaciones? también son oscilaciones porque vemos que las marcas del dibujo suben y bajan bueno, de hecho también están desplazando ¿hay algún otro tipo de oscilación que podamos observar? traigo aquí nuestra vieja amiga la cuerda hay cuerdas que hay locas trata de mantenerte aquí en casa que si me hay quieto algo que observemos ahorita en la cuerda si yo la perturbo en sentido vertical si empiezo a oscilar mi mano en sentido vertical ¿qué pasa con la cuerda? hacia los unidades ¿qué pasa si varía la velocidad con la que hago la oscilación? es una oscilación diferente si yo los hilo vertical ¿qué es lo que observan ustedes? ¿se cae en la banca? ¿ya están dormidos? ¿qué es lo que están viendo aquí? ¿algo que le han visto hace un momento en la pantalla? si lo hago despacio y si lo hago rápido ¿cuál es la diferencia? hay silencio ¿escuchan algo? ¿sí escuchan algo ahora sí? ¿la diferencia cuál es? además estoy cansando ¿cuál es la diferencia? alto baja bonito gracias ¿cuál fue la diferencia la oscilación lenta y la oscilación rápida bien necesitamos regresar a nuestros viejos conceptos siempre han perdido que es de longitud tiempo bien inicialmente estas dos cantidades la relación longitud tiempo se llama inicialmente rapidez si no indico hacia donde se da la relación longitud tiempo la longitud también puedo definirla como diferencia entre dos puntos de x por lo tanto puedo definir este cociente como de x en p si esto sucede en dos tiempos distintos entonces esto se modifica a de x en p vamos a ponerlo así de p y esto se llama si yo indico hacia donde se da el cambio de posición sería entonces velocidad una cantidad vectorial en este caso la cuerda la cuerda la cuerda la cuerda a ver la cuerda a ver tócala siéntela la puedes sentir o sea tiene masa tiene masa es materia tengo una masa que inicialmente estaba vamos a decir en reposo y luego sufrió un cambio de estado de posición de movimiento y por lo tanto esta masa sufrió una aceleración ¿qué fue lo que le pasó? fue afectada con una fuerza ¿correcto? por cierto esta cambio de posición o desplazamiento fue el momento en un sentido y de otro lado en el otro sobre esta dirección o sobre esta otra dirección la cuerda la cuerda la cuerda Gracias por ver el video.